Séptimo vídeo, señoras y señores Del ABC Warrior Random Que bien me lo estoy pasando en verdad, eh Y vamos a tirarle Shiba, Gukong, Bamana Serían unos buenos picks Gilga quizás Bamana, Bamana, Bamana Bien, 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 bien Dominance, ok Se ha pillado el pick más asqueroso Que hay Y me ha maneado Hércules y Tyr casualmente Habrá que usar la Shard De Moonman Speed, ¿no? Ahí se me hay active, bro Bueno, a ver qué tal contra un Goster Seguramente me estará gosteando también la partida Así que será chungo Será chunga la partida Estoy esperando Y ahora casualmente se mueve Qué bien, tío Qué bien juegas Coño, están aquí, ¿no? Ah, no Vale, te digo La verdad Me esperaba que O sea, me pensaba que he tenido a Shell Es que había fallado en la vuelta del 3 Había fallado en la vuelta del 3 Y digo No me lo puedo creer, cabrón Pero bueno Está bien En caso de estar en más peligro Pues me hubiese ido al... Me hubiese ido a pillar el nivel 5 Vale, gastamos la ulti ahí bien Nos subimos el 2 para asegurar Blue Acabamos full Dominance Y supongo que Berserker en vez de Phalanx Creo que Berserker va a ser mejor en Duel en vez de Conquest Me hago esto Luego me hago el Fatalis Executioner Etcétera, etcétera Quizás de Soliter, Toxic, evidentemente Y supongo que Berserker Vale ¿Pero qué haces France con Mamana? Mejor básicos, ¿no? O sea, me estaba dudando entre Dominance y... Y la Golden Ah, que se metía low, tío Joder, lo pico ajado A ver si lo puedo matar Que va No sé ni dónde está el valor ¡Qué troleada, qué troleada, tío! Troleada, troleada Dropeada de kill Pero bueno, no pasa nada tampoco Aseguramos red Alza ultis A ver si puedo ir a sub-blue No sé cómo sale Voy a dimearlo Aslacada de hacer, cabrón Oh, boy Oh, boy No vuelves, ¿o qué? Supongo que hacerse el blue en Macworld Hermanos Julio, no voy a matar Julito, me voy a suicidar Ayúdame ¿Qué te ha pasado, brother? No me digas eso Que todavía te faltan muchas cuotas de sub Por regalar Por cumplir Que va No tengo fatalities, eh Mi ulti Para quitarle el low con la suya, tío Se ha quitado el low con su ulti, tío Joder De del inframundo Nah Un ancho ha pillado Eh... Hombre, intuyo que estás de coña Pero si no... Bueno Pide ayuda, tío Rodeate de tus cercanos Si tus cercanos es la razón por la que... Te quieres suicidar, pues... Bueno Intentaré... Entretenerte lo más posible Para que no haya ningún problema, verdad Por si acaso No me voy a reír de lo que has dicho Por si acaso Vaya a ser Vaya a ser que este sea tu último med de sub No me voy a reír de lo que has hecho Un minuto Un minuto Bueno, aquí la verdad Nos llevamos el red Nos llevamos la torre Sacamos buena paz ahora No me voy a reír Tío, pero es una risa Incómoda, tío, no me jodas No es risa como me estaba riendo Del Giddle, ¿sabes? O del Henry Es risa incómoda, tío Yo, Miguel, hombre sexy Con esos 41, muchas gracias, hermano Y yo, Miguel, ¿a que no sabéis quién me ha tocado la partida anterior, tío? No entiendo cómo la gente se quiere quitar la vida Yo podría haber malas veces que tenerte Y no lo he hecho pensar en todo lo que me contaba Que tenía planeado Joder, bicho Duras palabras, bro Lo siento Tengo que pasar por eso, tío Pero vamos, para contestarte Oye, pues sí tengo Fatalis, ¿eh? Ah, coño, que tengo Fatalis Comprado, se había olvidado Ehm... Y off Joder, tío Ehm... Y así puedo iniciar antes A ver, baitearle así También me sirve, la verdad Baitearle así También me sirve Vale, séptimo vídeo completado, señores Bamana bastante clean Contra una Bastet No era el mejor matchup del mundo Pero bueno, este pago No era muy bueno, que digamos No era muy bueno 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 No era muy bueno